No. Era un mal momento para mí. Estaba rabioso por muchas cosas y me puse del lado de quien no debía. Por fin oigo algo que suena a verdad. Yo estoy dispuesto a aceptar mi responsabilidad. Yo acepté ser encargado con don Ricardo. Y aceptaba de buen grado el dinero que me pagaba. A mí no me amenazó. Pero hay gente que no es responsable. Le prometo que don Benjamín siempre se mantuvo al margen. Su nombre apareció en unos documentos durante la investigación. Él también recibía dinero. No, no, no. Don Benjamín descubrió el tráfico de opio. Y don Ricardo le amenazó y le chantajeó. Don Benjamín aceptó el dinero pero es que no le quedaba otra. Los documentos no dicen eso. Dicen que fue Salvador Montaner quien lo organizó todo. Eso es falso. A usted le defiende el mismo abogado que a Salvador Montaner. Se han aliado para salir los dos indemes y culpar a Ricardo Silva. Aquí el único culpable es don Ricardo. Él es quien debería estar aquí. Y esta, señor inspector, es la única verdad. Buenos días, señora. ¿Puedo ayudarla en algo? No, solo estaba recordándolo mucho que le gustaba a mi padre jugar al billar. Y a mí ver cómo lo hacía. Lo recuerdo. Éramos tan felices. Era todo tan sencillo. O a mí al menos me lo parecía. Yo también la recuerdo como una época feliz y agotadora. Esta casa era una algarabía y ustedes las niñas más alegres del mundo. Y ajenas a todos los problemas que nos esperaban. ¿Hay algo que le preocupe, señora? Si puedo ayudar en lo que sea. No, no. Muchas gracias, doña Rosalía. Son problemas que debo solventar yo misma. ¿Sabe? Al verla ahora aquí de pie, me viene a la memoria algo que sucedió cuando eran ustedes pequeñas. Usted siempre fue muy buena y obediente, pero sus hermanas, Francisca y Diana... Un día rompieron un jarrón. Y para disimular no se les ocurrió otra cosa que esconder los pedazos en el hueco de la chimenea. Usted los vio. Y aunque no dijo nada, yo enseguida me di cuenta de que usted sabía algo y no quería contarlo. No quería que las castigaran. Recuerdo perfectamente su cara en aquel momento. Era la misma de ahora. No sabe usted guardar secretos, señora. Si usted supiera, doña Rosalía. No. No se encuentra entre sus virtudes ocultar la verdad. Está bien. Intentaba esconder estos documentos. Y se lo cuento a usted porque es la discreción personificada. Lo procuro, señora. Son unos documentos que implican a Rodolfo en el negocio de opio de mi tío. ¿Cómo? ¡Oh, Dios mío! ¿Ya ha venido a esconderlos aquí? Le prometí a Rodolfo que los guardaría buen recaudo y pensé que aquí no los encontraría nadie. ¿Ha corrido usted un grave peligro si alguien la hubiera visto? Ya lo sé. Sé que me estoy implicando en un asunto turbio. Pero es mi esposo que otra cosa podía hacer. No soy yo quien para reprochárselo. Demi. Aquí no los encontrará nadie. ¿Mi Merceditas limpiando? ¿Mi Merceditas limpiando aquí debajo? No. Pierda usted cuidado. Muchas gracias, doña Rosalía. De nada, señora. Con esos papeles aquí puede usted estar tranquila. Salvador. No sabía si estaría en casa. ¿Dónde iba a estar? Ya sabe que he vendido la villa de París. Sí, lo sé y lo siento. Adela me contó que le habían liberado. Si puedo hacer algo por usted. He venido a hablar con usted. Pero de otro asunto. Pues en ese caso, les dejo aquí tranquilamente. No. Lo que tengo que contarle no es confidencial. Y creo que le gustará saberlo. Germán, he venido a ofrecerle trabajo. ¿En tejido Silva? Sí, en la fábrica, pero no como obrero. ¿Qué tipo de trabajo sería? Voy a serle sincero. Tejido Silva no atraviesa su mejor momento. El escándalo ha hecho que perdamos parte de nuestros clientes. Y estos clientes debemos recuperarlos cuanto antes si no queremos caer en la quiebra. ¿Y qué debería hacer? Recuperar a los clientes perdidos. Encontrar otros nuevos. Necesitamos a alguien que conozca las tiendas de Madrid. Un buen negociante. Un buen vendedor. En definitiva, alguien como usted. Pero entonces eso es como una especie de viajante. Sí, así es, pero sin salir de Madrid. Usted conoce el mercado a la perfección. Y tiene años de experiencia en nuestro sector. Germán, es que este trabajo encaja contigo como un guante. Le agradezco mucho que haya pensado en mí. Fue pensar en vender tejidos y salió su nombre. ¿Cuándo podría incorporarse? Pero lo cierto es que no voy a aceptar. Pero Germán, ¿cómo...? No, será mejor que busque a otra persona. Si quiere hablar del sueldo, del horario... No será necesario. Bien. Como usted quiera. En todo caso, si cambia de opinión, hágamelo saber. Estoy muy seguro de mi decisión. Es como si se callaran los minutos sobre mi cabeza. Salvador, por favor, tranquilízate. El inspector ha puesto ese plazo solo para presionarte. Pues yo lo veo muy capaz de cumplir sus amenazas. No sé cómo inculpar a tu tío. ¿Qué hago? ¿Le cojo de las solapas y le llevo a comisaría para que confiese? No sería una mala idea. Vuelta de mí si quieres. Pero me veo en la cárcel y esta vez para siempre. A no ser que convenzamos a alguien para que te ayude. ¿Que Miguel? Ya ha contado lo que sabe y ni eso. No, no me refiero a Miguel. ¿Elisa? ¿Puedes venir un momento? ¿Elisa? ¿Qué quieres, Diana? Buenas tardes, Elisa. Saluda. Te voy a decir una cosa que quizá te quite ese ceño fruncido tan feo. Pues dímela rápida porque no tengo todo el día. He estado pensando sobre ti y sobre tu prometido. Y creo que he sido un poco grosera al negarme a recibirle. ¿Ah, sí? Creo que he juzgado a don Hilario antes de tiempo. Merece que lo escuchemos. Que nos cuente los sentimientos que alberga hacia ti. Los mejores. Hilario me quiere más que a su vida. Si tú lo dices será porque te trata bien. Como una princesa. Dice que soy lo mejor que le ha pasado y estamos muy seguros de que seremos felices juntos. Pero eres una menor. Necesitas el consentimiento de tu familia. Recibiremos a don Hilario. Le presentaremos de manera formal. ¿Y a cambio de qué? ¿A cambio de nada? Diana, no te creo. En realidad, Salvador y yo necesitamos que nos ayudes. Pero eso no tiene nada que ver con la presentación de... Ya, claro. Elisa, necesitamos tu ayuda. Más bien, necesito tu ayuda. Es cuestión de vida o muerte. Don Ricardo es el único culpable del tráfico del opio y solo tenemos dos días para demostrarlo. Es el plazo que nos ha dado la policía. Si no demuestro mi inocencia, iré a la cárcel. Tu padre es el único culpable. Y lo sabes. ¿Pero yo qué puedo hacer con eso? Seguro que cuando vivías con él habrás oído algo... No sé, algo que en un principio no llamase tu atención. Se me ocurre una cosa. ¿Qué? ¿Qué oíste? Cualquier cosa nos puede ayudar. Bueno, en el despacho de mi padre había un rodapié que se movía. ¿Eso es todo? Puede estar despegado, puede estar roto. Puede. Pero he encontrado muchas veces a mi padre agachado sobre él y no estaba arreglándolo. Porque cada vez que me oía entrar, él intentaba que saliera. No sé si eso será suficiente para ilusionarnos. Espera. Puede que detrás del rodapié haya un hueco donde guarde los documentos. Los auténticos, por eso la policía no los encontró. Es perfecto. Los tiene a mano y no en un escondite obvio como podría ser una caja fuerte. Si eso fuera cierto, ¿cómo vamos a hacer para entrar en el despacho de mi tío? Siempre está vigilado. Si no es por mi padre, es por Carolina y si no, por el servicio. Si alguien entra, te descubren en muy poco tiempo. Encontraremos la manera de burlar la vigilancia. Es bonita esa canción. ¿Pero qué haces aquí? Te he visto ensayar en el teatro. Has estado en el teatro, Gabriel. Podría haberte visto cualquiera, el ultramollista, el pianista. Ya, pero no me han visto. Tranquila. Por favor, Gabriel, estamos en plena calle. ¿Qué haces? Oírte cantar. Tu voz es un milagro. No parece de este mundo. Tú sabes lo peligroso que es que te vean aquí. Sí, sí, no te preocupes. Enseguida me voy. Es solo que quería hablar contigo. Gabriel, no insistas, por favor. No me voy a ir contigo. Lo que tienes que hacer es... Y así es lo que tengo que hacer. Pero he venido a pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Pretender que huyeras conmigo. Francisca, hoy en el teatro, cuando he visto la cara de felicidad que se te ponía al cantar. Por fin lo he entendido todo. Me ha costado, pero... Ahora lo entiendo. No se trata de mí o de Luis, sino... Del escenario. ¿Quién soy yo para pedirte que renuncies a una vida de éxito para vivir como una fugitiva? Gabriel, por favor. Estamos en la calle. Cualquiera podría verte, por favor. Sí, sí, lo sé. Solo... Solo quería pedirte disculpas. No tienes que disculparte por nada. Si tienes que fugarte es por mi culpa. Y ahora, por favor, estoy esperando a que a Luis te va a ver. Vete, por favor. Francisca, en unos días me voy a ir al norte. Me voy a coger un buque que me va a llevar a América. A Argentina o a cualquier otro país porque pienso meterme de polizón en el primer barco que parta. ¿Pero cómo que de polizón? Eso es muy peligroso, Gabriel. No me queda otra opción, Francisca. No, sí hay otra opción. Puedes comprar un pasaporte falso, viajar con otra identidad... Han detenido al tipo que iba a proporcionarme el pasaporte. Pues se busca otra persona. No es tan fácil, ¿de acuerdo? No puedo arriesgarme a que me vean aquí y poner en peligro a mis padres. Esto es una despedida. No, no me miras así. Si me miras así no voy a ser capaz de irme de tu lado. Tienes que irte, Gabriel. Vete, por favor. Adiós. Te deseo una vida de éxito y de felicidad. Gracias. Francisca, ¿has llegado pronto? Sí, sí. Seguro. Sí, sí. Sí, sí. No, sí. No, sí. Te deseo una vida de éxito. No, sí. No, sí. No, sí. No.